Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca Bonitos cañabrales que acecha el viento Y el sol de atardecer cubre el rubí Con su manto de esplendor las nubes de las montañas Y el sol de atardecer se va voltando Y de rosa va tiñendo la blancura de las calzas Paisajes que se duermen en tu río Palmeras que abanican su verdor Cómo no recordar el paraíso María, María y su gran amor Luciérnagas fugaces en la noche Mangorias que regalan suave olor Al cielo va portando las estrellas La luna sale ya Ilumina el balcón De la hermosa caleña Bella por tradición La luna sale ya Ilumina el balcón De la hermosa caleña Bella por tradición Paisajes que se duermen en tu río Palmeras que abanican su verdor Palmenas que abanican su verdor Palmenas que abanican su verdor No puedo recordar el paraíso María, María y su gran amor luciérnagas fugaces en la noche magnolias que agarran suave olor al cielo van bordando las estrellas la luna sale ya, ilumina el balcón el árbol sacaleña, bella por tradición la luna sale ya, ilumina el balcón el árbol sacaleña, bella por tradición